Prrrrraja Y desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Se acaba la que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente y contra el ocaso Y contra el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Y contra el olor Y arriba el paso de acá Sí, señor Yo nunca he tenido Quien de a mí se apiose Soy una plumita Soy basurita La restriña Se como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente y contra el ocaso Y contra el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Y contra el olor Ay, qué guapa Mira qué guapa has venido ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chantel Scorza Chantel Chantel, ¿de dónde nos vienes a visitar? Yo vengo de Paso, Texas Texas Chantel Chantel Estábamos escuchando tu presentación Y estábamos muy animados Aquí los tres detrás Estábamos todos así Bailando contigo Yo por una cuestión de estrategia He decidido no darme la vuelta a la silla También porque en algunos momentos He escuchado un poquito de desafinación Aquí y allá Y sobre todo Lo que más me ha preocupado Es la pronunciación Había partes en las que no te entendía Nada de la canción Pero eso se arregla Con clases de canto Y se arregla practicando Y es algo muy fácil de solucionar Pero te quiero felicitar Por haber llegado hasta aquí, corazón Muchas gracias, Natalia Y por haber llegado así de guapa El día de hoy Estás preciosa Preciosa Vamos, Chantel Ven para acá Ay, qué bonita Qué bonito está, Chantel No llores, no llores Cuídate mucho Y te esperamos aquí el próximo ¿Qué vas a hacer? A ver, me vas a regalar Muchas gracias Muchas gracias, mi hija Muchas gracias Muchas gracias, Natalia Gracias Chantel hizo una presentación muy buena Con el tema de la basurita Y aceptó muy bien la crítica Aceptó muy bien los comentarios Los consejos Ay, mírala, tú ya tienes pinchitos Es su preferida Fuerte el aplauso Hemos dicho muchas veces Y lo volvemos a repetir Esto no es un definitivo No dudo en que la vamos a volver a ver Ánimo, preciosa Ay, no es esta muñequita linda Ánimo, muñeca linda Muy bien, Natalia Gracias Excelente Mamá, tenés hermosa en la tienda El año que entra de mí Ojalá Lo voy a seguir luchando mis sueños Y sé que van a girar la silla En la quinta temporada Cuando venga No, no es esta muñequita